Uy muchachos, llegamos a tiempo. Hoy día veremos razones trigonométricas parte 3 Bien chicos, comenzamos. Fíjate, tú recordarás que los ángulos notables Ya he visto profesor, bellos ángulos notables dicen por ahí Sí, pero solamente hay tres exactos. ¿Cuáles son? Justamente los vamos a ver el día de hoy Son las razones trigonométricas de los ángulos 30, 45 y 60 Y acá te muestro los triángulos, pero ojo el detalle Cuando vas a googlear razones, no es necesario que hagas el triángulo en forma general También lo puedes hacer en forma particular Por ejemplo, si es 45, recuerda que los catetos valen 1 y 1 Y por Pitágoras la hipotenusa vale raíz de 2 Para el caso del 30 es 1 raíz de 3 Y por Pitágoras la hipotenusa sale 2 ¿Estamos? Bien, igual en el triángulo de 60 es 1, 2 y raíz de 3 El detalle está acá. Cuando es 30, frente al 30 es 1 Y cuando es 60, frente al 60 es raíz de 3 ¿Estamos? Eso es lo que se hace Bien, ahora acá un detalle. Mira, mira, ¿cómo se calcula? Vamos con el 45 primero. Repasemos Seno de 45. Profesor, yo recuerdo que eso es cateto opuesto sobre hipotenusa Entonces, no te olvides, si es 45, al frente se encuentra el cateto opuesto Profesor, el que está adyacente será cateto adyacente Y la hipotenusa, ahí está Lo puedes completar también acá Este es el cateto opuesto Él es el cateto adyacente Y él es la hipotenusa Profesor, te ya pita, ya pita, ya pita, ya pita, ya pita Escúchame, 60 Él es cateto opuesto, cateto adyacente Y él es la hipotenusa Muy bien. Profesor, a ver, a ver Interesante, seno de 45 Cateto opuesto a hipotenusa Su cateto opuesto vale 1 Y su hipotenusa vale raíz de 2 Profesor, pero esto se puede racionalizar Sí, y sale raíz de 2 sobre 2 Cualquiera de las dos son dos respuestas Coseno de 45 Coseno de 45 es cateto adyacente sobre hipotenusa Profesor, el cateto adyacente vale 1 Perfecto Y la hipotenusa vale raíz de 2 Lo puedes dejar ahí O también lo puedes racionalizar ¿Estamos? Profesor, por la tangente de 45 ¿Cómo se calcula? Bueno, cateto opuesto sobre cateto adyacente El cateto opuesto vale 1 El cateto adyacente, 1 ¿Cuánto sale? 1 Así de sencillo Profesor, a ver, a ver Un ejemplo para el triángulo de 30 Así de fácil Para el triángulo de 30 Dice que calcule la cotangente de 30 Pero la cotangente se calcula como cateto adyacente Sobre cateto opuesto En este triángulo su cateto adyacente vale raíz de 3 Y su cateto opuesto vale 1 Profesor, ¿se puede simplificar? Sí Y lo dejas como raíz de 3 Chicos Pero también hay para el 60 Para el 60 Mira, vamos a calcular dos razones más Y luego te voy a enseñar una forma práctica Así que quédate un minutito más Un minuto más de tu tiempo Seno de 60 Ah, perdón profesor La que dice secante Bueno, recordarás que la secante es hipotenusa Sobre cateto adyacente ¿Quién es la hipotenusa? 2 ¿Quién es el cateto adyacente? Cateto adyacente, raíz de 3 No, el cateto adyacente es 1 Y 2 sobre 1 2 Profesor, la cosecante de 60 Recuerda, hipotenusa sobre cateto opuesto ¿Quién es la hipotenusa? Ahí está, mira En este triángulo 2 ¿Quién es su cateto opuesto? El que está opuesto, profesor, raíz de 3 Si gustas, lo puedes dejar ahí Y si no, lo racionalizas Sería 2 raíz de 3 sobre 3 Ahora, fíjate, fíjate Vamos, vamos Oye, profesor ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar esto a sencillo Mira, mira, mira Una forma práctica de calcular Las razones seno y coseno De los ángulos que usted conoce ¿Cómo se hace? Fácil, mira Como son tres ángulos Cuentas 1, 2, 3 Y de regreso 1, 2, 3 ¿Y cómo se calculan las razones? Simplemente así Como raíz sobre 2 Profesor, a ver No lo entiendo Vamos entonces Seno de 30 Seno, perdón Seno de 45 Seno de 45 sería Raíz, como me dijo el profesor Ahí está Raíz sobre 2 Profesor ¿Y si me piden seno de 30? El profesor me ha dicho que calcule Raíz sobre 2 Profesor, ¿cómo sabe? Ahí dice Profesor, ¿y si yo quiero calcular el coseno? Igualito nomás Coseno, ¿de qué ángulo vamos a calcular? De 60 Calcularemos como raíz sobre 2 Ahora, viene el detalle nomás Si es la razón seno ¿Qué número va acá? Bueno, la razón seno está acá Y el número que le corresponde al 45 Sería el número 2 Profesor, si es el seno de 30 Es 1 Si es el seno de 45, le corresponde el 2 Si es el seno de 60, el 3 Entonces, ¿acá qué número le corresponde? Seno de 45, 2 Así de sencillo Profesor, ¿el seno de 30? El seno de 30 El número 1 Pero raíz de 1 es 1, chicos Y sobre 2 ¿El coseno de 60? Coseno de 60 Coseno de 60 Sería 1 Igualito, raíz de 1 es 1 Y todo sobre 2 A ver, profesor Una más ¿Cuánto vale el seno de 60? Según su método De frente Raíz sobre 2 De frente ¿Qué número va acá? Seno de 60 Perfecto Ahí está Y esa es la forma de calcular Si ustedes se han dado cuenta Hemos repasado los ángulos notables De 30, 45 y 60 Que son los únicos ángulos notables exactos Los demás son triángulos aproximados Pero la forma de trabajar es la misma Si les gustó este video No se olvide Dale like Comparte Y suscríbase a mi canal Mi Profe Fidelito Nos vemos en un siguiente video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.